Bueno muchachos Espero que estén muy bien La verdad quería desde hace ratito hacer este video Yo se los dije que se publicaría hoy Hoy es 26 del 08 del 24 Lunes Empezando la semana como debe ser Vamos a estar hablando un poquito Sobre la mazmorra nueva Tipsitos Algo resumido para que no se compliquen Para que lo entiendan lo mejor posible Espero que esto les sirva Y si les sirvió déjenmelo saber En los comentarios Y suscríbase muchachos Recuerden que eso me apoya un montón Bueno se dirigen A la isla Grobe Normalito se dirigen para esta parte Y voy mostrando paso por paso Tengo que tener cuidado que no me vayan a agredir Por acá hay uno grande Por este lado es como por un rincón Que hay un barquito como quien va digamos para Decir como para Eminoto Algo así es una isla Después de esta es la llegada Hablan con este panda En este mapa Muchachos De pronto para las personas que no lo saben Acá en 3152 Acá hay un Prisma Brac Hablan con él Acá les dice Esto está en francés Porque recuerden que es un beta Hasta apenas están haciendo cositas Y bueno salen francés Le dan ahí Cuando ustedes llegan acá Muchachos Recuerden traer este escudo Porque el escudo Es la entrada A esta mazmorra Yo en este caso Acá tengo un escudo Eso lo consiguen ahí En Duty Free Ahí donde ustedes Le dan doble click En ese zap Ahí donde ustedes Reclaman las camas Ahí hay otro NPC Donde están los sed nuevos Y eso Acá está este escudo Supuestamente Esta es la llave Para la mazmorra Entonces Pues yo me lo pongo No sé si en el inventario Puede Miraremos a ver Si en el inventario Desde que esté ahí Se puede Listo Ahí se puede entrar Bueno Ya acá Entramos A la mazmorra Muchachos Como tal Yo les voy a explicar Algo Que ustedes Tienen que tener en cuenta Este de acá Es el jefe Y yo puedo entrar Inmediatamente Obviamente no Creo que tengo que pelear Con uno Tener la reliquia Una reliquia Que dan en este En este apartado Si no estoy mal Acá Dan una reliquia Son varias salas Hay una Hay dos Hay tres Y hay cuatro En cada O sea Ustedes entran a una Para que me entiendan Cualquiera Acá hay una sala Después de esta Sigue otra sala Si me hago entender Siempre son dos Hay cuatro Y en esas cuatro Hay día dos Obviamente que Al principio es fácil Y en la segunda Ustedes se van a encontrar Con un pequeño jefe Que también hay que derrotarlo Aquí me voy yo Mi consejo Que les puedo dar Si usted es una persona En el oficial Cuando esté en el oficial Que no tiene un team Muy bueno Un team No sé 150 170 Un team Un team Normalito Sin exos Yo les recomiendo Que entre más salas Hagan O sea Si yo hago esta Y otra Y me salgo Que después eso me hace salir Y me dirijo A esta sala Y hago también Una Y la dos Ustedes van disminuyendo Los jefes Que les va a salir Al final Que es en este portón Que está acá Si me hago entender Acá está un pequi Que es todo largo Que es grande Que hubo en el beta Si usted no Si usted no derrota A esta sala Le va a salir el pequi Más Los jefes De estas Entre comillas Malmorritas Pequeñas Salas pequeñas Que a la final Siempre hay un jefe Un jefe En este creo que Es la Pandora Como si fuera Pandicasis En este se encuentra Bulbas En el otro Se encuentra Kixus Entonces pues Si usted sabe Que no tiene un buen team No está bien armado Pues es mejor Que pelea Las afueras Haga De esas dos salas Si quiere puede hacer Dos o tres Y le saldría Digamos el pequi Con una Pandora Puede ser De pronto Porque no le alcanzó El tiempo Algo Pero ojo Si usted Está muy crack Está muy pro Quiere mejor dicho Quiere tener un poquito Más dificultad Y además que tiene Un set muy bueno Y está muy bien armado Pues entonces Igualmente Si o si De todas estas Debe hacer una Por lo menos una O sea Una sala Que vienen dos Tiene que hacer una Para que le den Una reliquia Yo no la tengo Porque ya la gasté Y pues ahorita No tengo con quien Pelear Porque no tengo Mi team Y se haría mucho Más largo el video Acá le dan una reliquia Como decir La reliquia de Otomai La reliquia de Minotov Bueno de todas las reliquias Cuando usted tiene Esa que creo que es Como una velita Cuando usted la tiene Al usted entrar Esta sale Y derrotar Los dos De Pandicasis Entonces usted Le da acá Y se dirige A enfrentarse Contra él Pero que va a pasar Que les va a salir Más jefes Pequeños Finales Me va a salir El Tras de que me sale El pequi grande Y ese pequi Suelta un pequi Chiquitico Como decir El pequi normal Que también pega durísimo Saca como una invocación Que es como un discípulo Como un pedazo de carne Que eso le da gusteo A los dos pequis Y aparte de eso Pues si yo no hice Ninguna de las anteriores Solo hice una Para poder entrar Pues me va a salir Las vulvas Me va a salir El final del Kiksu Y me va a salir El final De ese De bambú Ese de bambú Mágico Bueno algo así Se me olvidó el nombre Si me hago entender Yo espero que me hayan Entendido súper sencillo Y además que le da Como esa opción De usted no más Hacer una Para conseguir la reliquia Y si quiere darse Contra todo el mundo Más el jefe Grande final Pues uno lo hace Teniendo un buen team Pero si usted ve Que tiene un team suave Y quiere intentar Sacar el dofus Y darse la oportunidad Y que la final No sea tan dificultosa Pues yo le invito Que cuando entre Se ponga a hacer Este tipo de salas Que están acá ¿Vale? Recuerden que es una sala Que acá está el mom Y después de esa sala Lo pasa a otra De esta misma temática Y ya lo saca Y usted resulta Otra vez aquí Entonces ya usted Se dirige a la de abajo Son como decir Pequi Pero un poquito La dinámica diferente Pero no mucho Ve acá igual Una sala Con los Firefux Y con todo esto Y después se viene Con el jefe En la que sigue Un jefe pequeño No es tan poderoso Como el Como el Pequi Entonces Muchachos No sé Ustedes Que les haya parecido Esta mazmorra Recuerden que Esta mazmorra Ustedes pueden sacar Este dofus Salpicado Me imagino Que en la sala Final la pueden Capturar Común y corriente Y la pueden Soltar Recuerden que Hay partes Hay recursos nuevos Eso si se los puedo Mostrar Como esto 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 Hay varios Que son recursos Nuevos Para el set Nuevo Recuerden Que la llave Para esta mazmorra Es este Escudo Que está acá Creo que ya ni lo tengo Ya me la consumió Si Ya no está Efectivamente Entré Y se llevó el escudo Que al principio Teníamos Ya no está Quiere decir Que lo gastó Esa va a ser La llave Para la entrada A esta mazmorra Listo Para que lo tengan En cuenta Eh Que más Pues muchachos A mi la mazmorra Opiniones personales Me gustó Me llama la atención Es una dinámica Que le da posibilidades A los que no tienen Un buen team O de pronto Vienen por separado Y quieren armar Su grupito De digamos A la final No sea tan dificultoso Y sea un poco más rápido O si usted es una persona Que le gusta jugar Con su team Y lo tiene muy bien armado Y no quiere ponerse A hacer todo eso Sino Hacerle rápido Pues inmediatamente Hace una Porque si o si Por obligación Tiene que hacer una Para que le dé la reliquia A cualquiera De las que usted Ve para entrar A esta mazmorra final Y se enfrentaría Con un jefe pequeño Y ya con el pequi Y si tiene un buen team Lo hace rápido No creo que se le dificulte Eh Las dinámicas Del pequi Eso pues es un pequi Grande El cual Eh Hay que mantenerlo lejos Se lo recomiendo El pequi pequeño No se vuelven invisibles Eso sí Pero esa carnita Que yo les digo Que invoca Como un pedazo De pollo Algo así Podrido Eso lo jala Uno Si usted está cerca De eso Eso camina un paso Y también atrae Como si fuera un sacro Si usted se va a coger De eso Lo manda a dormir De una O sea Es como si fuera Un percobomba Eso lo coge Y pum De un solo turno Entonces para que tengan Mucho cuidado Igualmente ustedes Con el tiempo Le van cogiendo Pero es Más importante Tener esta información Antes de ustedes Entrar a la mazmorra Sépanlo Eh Me gustó La dinámica Está diferente Me gusta mucho Como es los mapas Tiene muy buen Muy muy bonitos mapas Buenas decoraciones Eh Tiene cositas diferentes Que por lo menos Mejoraron el La vulva Que es un poco Más complicada Eh Y otras cositas Lo del Kiksu También es un poquito Más complicado Si como que retomaron Toda esa zona Por eso se llama Pandala De Airedala Tierraala Lo de las mazmorritas Ahí de Pandicasis De Kiksu De vulvas Como que todo Lo unieron en ciertas salas Lo modificaron Le colocaron un poco Más de vida Y le colocaron Ese fantasma Que hace representativo En esa esquina De donde La dilagró Entonces la verdad Si Si vale la pena Está chévere Como para algo diferente No es nada Del otro mundo Yo también esperaba Un poquito más De dificultad Pero si Está bien Le doy De un 10 Le doy por ahí Un 7 y medio Un 7 Eh Lo que me gusta Es que un nuevo Dofus Que Compromete Si No Porque es un Dofus Que da una Bonificación Muy inestable Pero que a mi En lo personal Me ha servido Con el gato Y si marca La diferencia En bastantes golpes Eh Que es lo otro No sabemos Como quede la economía No sabemos Como bajen los sets Si suben Si no Los recursos Eso es con tiempo Cuando ya esté en el oficial Que tenemos hasta el 11 de septiembre Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Es con mucho cariño Y ya muchachos Ahí estaremos en directo Tirando PDP Aprovechando el Betica Eh Ahí hay gremio también Recuerden que estamos en el servidor Fallester Hay que tener paciencia Se vienen cositas Y esperar que esto llegue al oficial A ver de pronto Que cambiarían De pronto pueden modificar algo Uno nunca sabe Y en cama No se puede esperar mucho Listo Los quiero en la buena muchachos Todo bien